de la obra aventurera y nos metimos hasta el camerino de Susana González, protagonista del montaje, quien nos presumió su vestuario favorito de entre los múltiples cambios de su personaje, Elena Tejero. Hay una parte que igual me encanta, que mi personaje se vuelve muy socarrón, entonces este traje sastre, que tiene como faldoncito muy de la época, es para cuando comienza la venganza de Elena Tejero. Y bueno, contenta porque siempre lleno. Sí, estamos felices y agradecidos, creo que nosotros como actores, como artistas necesitamos dos cosas, la primera es que nos vengan a ver y después que nos aplaudan mucho, y esas dos cosas han sucedido aquí.